hola soy ronny arias y para mí es un honor estar en esta primera edición de hablemos porque creo que me toca personalmente por algo que me sucedió tuve la desgracia de estar seis meses mudo cuando digo mudo es completamente muro escribiendo todo lo que quería decir y cada vez que tengo que hablar de este tema es como que siento que todo lo que es el aparato respiratorio nariz garganta se empieza a cerrar se empieza a secar es como que como que no puedo expresar lo que sucedió hablar es una de las cosas más importantes que tenemos los problemas no se solucionan si no los hablamos el hablar es como el aire es la manera de expresarnos cuando me detectaron que tenía cáncer en la cuerda local izquierda se me blanqueó el cerebro no es que tuve miedo a morirme lo primero que pensé es que voy a hacer porque hablar era mi herramienta natural yo me comunico yo comunico yo hablo yo digo y medio irónicamente pensé que como mismo me iba a morir de hambre fue un proceso largo primero empecé con disfonías después pasé a afonías la gente no entiende mucho la diferencia entre afonía y difonía difonía es un poco esto que me pasa ahora a mí cuando tengo que hablar porque me pongo nervioso afonía no podés fonar yo creo que uno tiene que escuchar al cuerpo e ir al médico no es que estuve gritando no es que tome frío una disfonía puede llevar a un cáncer de laringe cuando me dieron el diagnóstico hice lo que dice la doctora cooler ross me escape saqué pasajes y me llevé a mis sobrinos a miami a disney a orlando un día me meto al mar y cuando salgo ya no tenía voz no podía decir nada ya no podía hablar tenía que empezar un tratamiento fueron 42 sesiones de rayos los médicos estaban alucinados porque no falté nunca iba de lunes a lunes no faltaba nunca dolía que no te podés dar una idea pero el miedo es un jugador que va en contra el miedo lo que hace es que tu proceso cancerígeno se active no hay que tener miedo nunca tuve miedo a morirme si tuve miedo a quedarme mudo mira tuve más miedo en la pandemia cuando me quedé sin trabajo que dije ahora qué voy a hacer estoy viejo no sirvo o sea empecé a echarme la culpa a mí hasta que me di cuenta a través de un tweet de graciela borges que fue muy loco estaba leyendo y decía qué miedo tenemos a tomarnos una pausa y yo dije es eso yo trabajo desde los 16 años y me puse a pensar en los actores que se quedan sin trabajo que termina una novela y no tienen laburo dos años y ahí aprendí a que al miedo hay que presentar la batalla hay que pelearlo hay que desafiarlo y mira después de seis meses mudo un año con cáncer y todo lo que te puedas imaginar acá estoy y nada me gustó hasta se me aclaró la voz no hay que tener miedo ah